Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos un día más a Tony Starfragance. Y hoy os traigo un vídeo dedicado a las muestras Dickens Split. Os voy a enseñar mi colección. Es verdad que normalmente lo que se suele enseñar es la colección de perfumes completas. Y en este caso, bueno, pues yo he decidido hacer un vídeo diferente. Es verdad que se me ha hecho un poquito largo. Se me ha ido de las manos. Lo he grabado en varias partes y se me ha hecho bastante largo. Siempre tenéis la posibilidad de no verlo, ver partes o ver lo que os parezca. Parar, darle para adelante, bueno, en fin, ya sabéis. Las muestras, los splits, ¿para qué sirven? Fundamentalmente sirven, bueno, pues para evitar compras de Dickens completo de 100 mililitros. Ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Muchos de vosotros, como me pasa a mí, tenemos imposibilidad al vivir en una ciudad pequeña de probar muchas fragancias, sobre todo perfumería nicho. Entonces a veces hemos comprado perfumes completos de diseñador, nicho, más allá, sobre todo por el hype, y no hemos probado antes el perfume. Las muestras, sobre todo hay mucha perfumería nicho online que permite pedir muestras, pedir incluso el set completo de la casa, y eso os evita que compréis un perfume sin probar. Sé que el mililitro suele salir más caro en estos casos, pero sinceramente merece la pena probar el perfume antes de comprarlo, sobre todo ya si hablamos de perfumería nicho, que se va a unos precios bastante altos. Con perfumería de diseñador pasa igual. Si podéis adquirir una muestra en alguna web, incluso en casas oficiales, pues eso os evita esa compra del perfume completo y esa decepción que puede ocurrir gracias al hype que muchas veces os llevamos nosotros los youtubers. Yo tengo una cantidad de muestras impresionantes, es verdad que al tener un canal siempre acabo haciendo reseñas de perfumes completos, pero se me quedan aparcadas muestras que me gustaría probar más y al final no acabo teniendo tiempo. Os hago este vídeo fundamentalmente también, aparte de para que veáis la colección, lo que puede llegar a acumular una persona, como es mi caso de muestras, también por si alguna muestra os interesa, ya que muchas veces hay compañeros que dicen que con una muestra no se puede hacer un vídeo, yo os digo que no. Salvo que tengáis muy pocos mililitros, cuando tengáis un dicam de 3-5 mililitros, una muestra completa o varias muestras completas de un perfume, sinceramente yo me veo capacitado para hacer una reseña. Así que cuando veáis este vídeo, aquellos que soportéis verlo completo, esta duración extrema que se me ha ido de las manos, bueno pues si decidís que algún perfume os interesa, me lo ponéis en los comentarios, intentaré hacer una reseña de él, siempre y cuando tenga mililitros suficientes para hacerla. Así que os invito a dejar en los comentarios aquella fragancia que os llame la atención, no se puede comprar todas las botellas, por mucho que queramos mantener un canal, es imposible acudir a todos los perfumes que hay en el mercado. Así que os animo a que me dejéis en los comentarios aquellas fragancias, aquellas muestras que veáis en el vídeo, que os llame la atención para hacer un vídeo después, una reseña completa de esa muestra. Sois muchos los que me habéis mandado cosas sin pedir nada a cambio, sin ánimo de lucro, por propia iniciativa, incluso botellas completas y a todos vosotros estoy muy muy agradecido. Durante el vídeo, durante la parte que enseño las muestras, digo que no voy a nombrar a todos, pero viendo que el vídeo se me ha hecho excesivamente largo, al final del vídeo voy a hacer un nombramiento a aquellas personas que durante estos casi dos años que llevo en el canal me habéis mandado alguna cosita. Puede que se me escape alguno, pero bueno, ya sabéis, no puedo acordarme absolutamente de todo el mundo que me ha mandado algo. Intentaré por lo menos nombrar a los que más presente tengo. Pues lo dicho, las muestras muy aconsejables a la hora de probar un perfume, diseñador, nicho, sobre todo aquellos que no tenéis a mano muchas casas, como pueda ser una ciudad grande, mi caso no es así. Entonces muchas veces acudo a las muestras en muchas páginas interesantes, sobre todo para perfumería nicho, para poder probar 3 mililitros. Y bueno, con eso os hacéis una idea de si el perfume os puede gustar o no os puede gustar. No me enrollo más, espero que os guste el vídeo. Si no os gusta, ya sabéis, lo cortáis, lo dejáis de ver, le dais para adelante, lo que os apetezca. Y si os gusta, pues como siempre, dejadlo en los comentarios. Vamos a ello, vamos a enseñaros las muestras de la colección de Tony Stark Flacas. Como podéis ver por aquí, esta es la colección, como habéis visto también la intro, de muestras, miniaturas, split, hay de todo un poco. Muy agradecido a todos aquellos que habéis participado en mandarme alguna muestra en alguna ocasión, no voy a decir nombres porque me llevaría aquí hasta mañana. Sois muchos los que me habéis mandado muestras y a los que estoy eternamente agradecido. Y voy a empezar por esta parte de aquí, que están los perfumes orientales, y vamos a empezar por la casa Afnam. En este caso, Naseh Alwar. Voy a enseñaros un poquito cada una. Aquí tenéis Modes Un Om. Aquí tenéis Ejaiti Seize Black. También tengo por aquí, esperemos no hacerte esto. Ejaiti Too Blue. Aquí tenéis una que es un clon de Baccarat Russe. Mirsal With Love. Supremacy Incense. Tanto esta muestra como una que me mandó un suscriptor del canal, que la tengo por aquí, del mismo perfume. También en la línea de Interlust Man de Amoas. Aquí tenemos Pride Mayut. 9 PM. Ya sabéis que yo tengo el 9 Way Aim de esta casa. Ese va en la línea de Ultra Mal de Jean Paul Gaultier. Aquí tenéis Tribute Black. Yo tengo en colección el Blue. Tofa Black. Penthouse Ginza. Esta es una colección de cuatro perfumes que tengo aquí los cuatro. El Penthouse Larvoto. Vamos a ver si me quiero enfocar. Este es Windsor. Y este último, para acabar con la casa Fnane, Versalles. Esta es la casa Fnane. Pasamos a Razzazzis. Aquí tenemos Razzazzis. You Known Satin for Men. Ud Alboruz Ashrar Indonesia. Ya sabéis que hablé de ella en una cata ciega. Aquí tenemos Dan Alut Al-Nogba. Algunos nombres ya sabéis cómo son estas casas orientales. Razzazzis S-Graphor Men en la línea de Cool Water. Razzazzis La Yucca One Amber Gris Showers. Este Dican hizo que me comprara la fragancia completa. Razzazzis Sotor Guaj. Y por último, para acabar con Razzazzis, tenemos este Razzazzis Aguas. Ya sabéis, parecido al Aqua Invistud de Paco Rabanne. Casa Suisse. No, perdón. En este caso, una casa magnífica, del que no tengo todavía ningún perfume completo, que es esta, Amet Al-Maribi. Más o menos, supongo que se dirá así. Y aquí tenéis un perfume impresionante. Al-Shaika Int. Magnífica fragancia con un Ud muy rudo, mezclado con flores blancas. Aquí tenemos también, de la casa Amet Al-Maribi, este Marín. Tenéis por aquí Saphir. Tenéis por aquí este Sam. Y para acabar, este Ud Lavender, que también es magnífico. Seguimos con las casas orientales. Pasamos a Aral Zafrán. En este caso, Durat Al-Dahab. Un perfume perfecto para verano oriental con coco. Aquí tenemos este Yassad Silver, en la línea de Acuadigio. Aquí tenemos Fakar Al-Ud. Este Ud Fasad. Y el último de Aral Zafrán. Este Dar Al-Chabat Royal. Dar Al-Chabat Royal. Seguimos con las casas orientales. Pasamos a Suisarabian. En este caso tenemos Chabat, tipo Aventus. Este Nahuaf. Atar Al-Gutra. Y por último, Ud Al-Gutra. Pasamos a la casa Al-Haramain. Amber Ud Gold Edition. Que hizo que me comprara también el perfume completo. Ud Pachulí. Que también está muy bien, por cierto. La misma botellita que Ud Lider. O Ud Leder, perdón. Y en este caso, este Manège Rouge. Que también se asemeja a Baccarat Rulte. De Francisco Ortillán. La Taffa. Amber Alud Intense. Muy buen perfume. Muy bueno. Aquí tenemos Mayer Black Edition. Que también hizo que me comprara la botella. Y aquí tenemos este Malik Altayor. Seguimos con los orientales. Kazak Mal. Este Mosha. Muy bueno. Y aquí tenemos este Jaiba. Kazar Mav. Para este Victory. De esta casa afincada en París. O distribuida por Sterling. Y esta última Dar Mav. Que es Celus. Man. Como veis, muchas de ellas las he probado poquísimo. Otras sí las he vestido. Pero con todo esto y lo que tengo en casa es imposible. De Nabil. Halab Bil Camis. Después tenemos. De París Corner. Este Pendora English Leather. English Intense Leather. Y aquí tenemos de Al-Anik. Perdón. De Al-Watania. Este Barik Al-Daha. Como veis, casa incluso que no he probado. No había probado nunca. Kelsey Berwin. Este Midnight Wood. Este Mag Al-Sultan de Asdaf. Al-Anik. Este Rush. Que ya os podéis imaginar también por dónde va. De Al-Anik también tengo por aquí. Este sample original de la casa. Que es Utmalaki. Seguimos por aquí. Esta marca que no sé si es oriental o no. Si os digo que este LPDO. Este Rush Intense. Es un clon de Blackhawk Gano. Es lo que os puedo decir. De esta casa. Al rehab. Tenemos Black Horse. Tenemos esta. De Nusuk. De Taraf Alud. O Nusuk. Supongo que es la marca. Y es Taraf Alud. Y después tenemos dos fragancias. De esta casa. Que también creo que se dedica a hacer. Clones. Que es Apil. Este Bound. O Bound. Y este Disclosur. Que hasta donde yo recuerdo. Creo que era un. Un clon de. De Fahrenheit. De Dior. Bueno. Pues esto. Hasta aquí las orientales. Y vamos a pasar. Nos vamos por aquí. Y bueno. Antes de empezar. Os enseño una serie de muestras que tengo aquí. Antes de irme a los nichos. Aquí tenéis de Zara. Esta muestra en rolón de. De Leather and Sprith. Este de Zara Home. Descontinuado. Absolutely Sublime. Este Risk War Addictive. De la versión más moderna. Para compararla en su momento. Con la clásica que yo tengo. La anterior. La de 2016. Este Parfum de Liberté. Que me gustó mucho. No descarto si sigue. En producción. Hacerme de una botella. Este. Magnificent. Magnificently. Dubái. Aquí tenemos. Flor de Pachulí. Y luego por aquí tenemos. De Terpia Sensu. Suspiros de la madrugada. La versión masculina. Este Julia Home. De la casa de la perfumería Julia. Este Nike. Urban Wood. Este Nissan Audi. Y aquí tenemos. Este Jaguar Classic Black. Bueno. Pues pasamos a los nichos. Y voy a empezar por aquí. Que tengo los de. Francesca Bianchi. En este lado. En este. Caso de Dark Side. Angel's Dust. Estas dos muestras oficiales de la casa. Pero después tengo por aquí. Este que está vacío. Sex and the. Perdón. Sex and the Beach Neroli. Lo dejé guardado. Porque quiero hacerme con él. Y no quiero que se me olvide. Por aquí tenemos. Este. Under my skin. Y por aquí tenemos. Este. Etruscan. Water. Hasta ahí. Los de la. Casa. Francesca Bianchi. Ahora por aquí tenemos. Healy. En este caso. Una muestra. Enviada por la tienda. No sé. París. Y este es. Salmarín. A ver si quiere enfocar. Bueno. Ahora. Cardinal. Este es. Osakri. Y en este caso. Not. De Jussu. Todas esas de Healy. Y después tenemos. De Nasomato. Pues. Blazacano. Vamos a ver si quiere. Ahí. Blazacano. Perdón. Sterkus. De Orto Parisi. Y también tenemos. Blamas. De Nasomato. Y después de Eldo. O tal. Libre de Orangie. Este Rian. Que es un Split. Y este. Rian. Intense. Incense. Que hizo que me comprara también la fragancia completa. Seguimos por aquí. Aquí tenemos. Dos muestras. De. Creo que son 5 mililitros. Recuerdo. No recuerdo muy bien. Mandadas por Brasti. Bueno. Compradas en Brasti. Bone Number Nine. Este. Fire Island. Magnífica fragancia. Para el verano. Y este. Davidoff. Wood Blend. De la línea más exclusiva. De. De la casa Davidoff. Seguimos por aquí. Tiziana Terensi. Maremma. Y ahora pasamos. Aquí. Y nos vamos a. A ver si la. La puede enfocar. Ambero. De la línea. Bulgari. Más exclusiva. Oneg. Estas fueron envíos de un. De un suscriptor al que le estoy muy agradecido. En este caso tenemos. Malaqueos. Yaseb. Y Tiger. Si no me equivoco. A ver si aparece el nombre. A ver. Pues esta la está costando bastante. Pero bueno. Os digo. Esta es Tiger. No la quiero enfocar. Bueno. Seguimos. Porque si no. Nos llevamos aquí. Hasta mañana. Y esto es lo que temía. De que empezaran a caerse muestras. Que es lo más probable. Porque. Esto es un trabajo. La verdad que. Que me ha costado muchísimo. Preparar esto. Aquí tenemos. De la casa. Perry. Montecarlo. Vamos a ver si quiere enfocar. O también se va a quedar ahora igual. Es que estas son más complicadas de enfocar. Al venir. Transparente. Aquí. Mus. O Max. Stream. Este. Santal du Pacifique. Estas son muestras oficiales de la casa. Como podéis ver. Y en este caso. Este. Essence de Pachulí. Y en la línea más. Veraniega. Pues tenemos. Este. Mandarino de Sicilia. Bergamoto de Calabria. Arancia de Sicilia. Y Arancia de Sicilia. Seguimos. Y aquí nos vamos. Con Frederick Malt. Diez Van Noten. Perfume que me gusta mucho también. Este. Más. Rabayer. Arancia de Sicilia. Aquí tenéis. Dante's Brass. Y por último. Para acabar con la casa. De Frederick Malt. Este. Vigarade. Concentré. Seguimos. Y nos vamos por aquí. Aquí tenéis. De la línea exclusiva de la lig. Este. Or. Inmortel. Y perdón. Or. Vamos a ver si me quiere enfocar. Ahora. Or. In Temporel. 1888. Y nos vamos por aquí. A la casa. Serge Lutans. Con este. Rus. Seguimos por aquí. Private Label. De la casa. Yo voy. París. Un split. Y otras muestras de esta casa. En este caso. Incident Diplomatique. Aquí tenéis. El arte de la guerra. El arte de la guerra. Y para acabar con Yo Voy. Este. Psychedelic. Seguimos por aquí. Beafour London. Con. Rake. And Ruin. Iron Duke. Y por aquí tenemos este corazón de noche. O Coer. Vamos a ver si quiere enfocarlo. Coer. Dunois. Seguimos. Andy Tower. El aire del desierto. El corazón del desierto. Lonestar Memories. Que me encanta, por cierto. Me encanta un cuero rudo. Que me vuelve loco. Incense Stream. Incense Rose. Y esta. Una Rose. Vermeil. Esto. De la casa Andy Tower. Seguimos por aquí. Split. De esta casa. De Jack Salty. Con Van Ile. Una vainilla magnífica. Y seguimos por aquí. San Marco. Este Bomb Tea. Perfume dulce. Muy dulce. Amois. Diamant. Reflection Man. Del que tengo también un restillo por ahí. En una botellita más pequeña. Fate. Man. Jubilation. Este no lo quiero enfocar. Aquí. Jubilation. Y después tenemos dos Opus. En este caso. Opus 4. De la colección Library. Y este Opus 7. También tengo por aquí. Una muestrecita. Como no. De Goldman. Perfume ultra femenino. A pesar del nombre. Y por aquí. Tenemos. Interlumman. Eso de Amois. Bueno. Y aquí. La muestra que os decía. Que tenía un restillo. De reflexión. Seguimos por aquí. Este Mix. Que hizo que me comprara la botella. Y dejamos de lado. La casa Amois. Y nos vamos. Con Parfume de Marley. Leighton. Carlyles. Y Herod. Y después tenemos. De Creed. Bueno. Pues. Aventus. Y Aventus. Colón. Ya sabéis que. En cualquier momento. Podéis abandonar el vídeo. Darle para adelante. Hacer lo que queráis. Pero bueno. Creo que. Que a quien le puede interesar. Pues aquí está. Se suele enseñar las colecciones. Y nunca las muestras. Y tenemos infinidad. Como seguro que muchos de vosotros. Montal. Intense Café. La versión anterior. De hace unos años. Que es bastante más potente. Aunque aún así. A mí me sigue gustando mucho. Red Out. De ambas tengo botella completa. Y Black Out. Y también las dos botellitas. Estas de 20 mililitros. Full Incense. Que también me he comprado botella completa. Y este Dark Out. Que es una maravilla. Me encanta. Seguimos. Y nos vamos ahora. Por aquí. Tenemos. Penhaligon. Ostara. Ostara. Perdón. Y Penhaligon. The Strategy. Of Lord George. Of Lord George. Seguimos. Me he dejado. Creo. Una por aquí. Que no he nombrado. Que es. Este Van Cleef. Anarpel. Moonlight. Pachulí. Magnífica fragancia. Me encanta. Seguimos por aquí. Carner Barcelona. Queers. Y aquí tengo. Un restito. Muy poco ya. De. De este. Figman. Que. Lo tengo. Porque no sé. Si me lo voy a comprar. No me lo voy a comprar. Aquí tenemos. Una muestra oficial. De. Armani Privé. Este. Boys. De Ascense. O Scents. Y además. Tengo. Esta otra botellita. Que me mandó. Un suscriptor. Aquí tenemos. De la misma línea. Armani Privé. Este. En Scents. Satin. Este. Mirre. Imperial. Y este. Masculín. Ah no. Perdón. Ya estamos. En Francis Cordillán. Masculín. Pluriel. Baccarat Rouge. La versión. Straight. Ya que tenéis la versión. O de Parfum. Y por aquí. Tenemos. Este. Grand Soir. Otro perfume magnífico. También tengo de esta casa. Un split. De un perfume descontinuado. Que me vuelve loco. Que es este. Absolute. Pour le Soir. Seguimos. Aquí se ha caído una muestra. Vamos a intentar levantarla. Sin hacer estropicio. Si quiere. Ahí. Seguimos. Por aquí. Bueno. Tenemos este. Kemi. Blending. Magic. By Kemi. O Kemi. Blending Magic. Es la marca. Y Kemi es el perfume. Este. Pokémon. O Bosch. Men. Voy a seguir hacia adelante. Zoologis. Zivet. Parpel Mois. De Parfum. Este. Papyrus. Oud. 71. Seguimos por aquí. Maison. Margiela. Este. Réplica. De Fireplace. O este. De Fireplace. De la Maison. No quieren encuadrar. Ahora. Maison Margiela. Aquí tenemos. Este. Heat and Green. Este. Slow Dye. Pura Miel. Seguimos por aquí. Anik Guttal. Este Sables. Vintage. Además. Que me mandó un suscriptor. De Anik Guttal. También tengo. Este Split. Que me queda. Un poquito de Hambre Fetish. Seguimos por aquí. Inicio. Up for Greenness. Ahora si vamos a hacerte esto ya. Ya me lo voy imaginando. Vamos a ver si puedo sacar esto de aquí. Kilian. Plath Phantom. Este Print. Aran. Y. Para acabar por aquí. Bueno. Tengo este. Etro. Miss de Minuit. Y este. Limón. Sorbet. En su. Muestra oficial. Sin spray. Además. Bueno. Otro. Split. Que tengo por aquí. Black de Conde Garzons. Este de la casa Dior. De la línea exclusiva. Unuar. Y bueno. Tobago Vanille. De Tom Ford. Eso. Por aquí. Vamos a seguir. Vamos a ver si no pierdo línea. Aquí tenemos. La casa Rania G. Con este. Lavande. 44. Ud Hassan. Perfume es magnífico. Esta casa de Rania G. Kuir Andalú. Este. Jasmine. Cama. Este. Té habanero. Perfume de tabaco. Y. Este. Hambre. Loop. Un perfume también magnífico. Seguimos hacia abajo. Para no perder la línea. Aquí tenéis. M. Mikalef. Kayak. Akoa. Estas son unas muestras que me mandaron desde Notino. Este Mont Parfum. M. Emir. Quizá me comprará la botella. Dolce. Ananda. Estos son femeninos. Ananda. Ananda. También femenino. Y luego tenemos por aquí. Este. Cristal Mont Parfum. También tenemos muestras. De Mikalef. Bueno. Me voy a girar para acá. Tenemos aquí. El Out. Estos son oficiales de la marca. Vamos a ver. Bueno. Era de esperar. Tenemos también. Emir. Y por aquí. Si no me equivoco. Royal Vintage. No. Royal Rose Out. Después. Si es verdad. Que tenemos por aquí. Estas tres muestras. Que veis aquí. Que son. Osaito. Royal Vintage. Y Desir Torsic. Desir Torsic. También me parece un perfume excelente. Bueno. Vamos a seguir por donde íbamos. Para no perder la línea. Esto ya os lo he enseñado. Nos quedamos por aquí. En este caso. Ascendis. 02. Parfum. Prisana. Este más. Nistana. Farmacia Anunciata. Con este hambranero. Naomi Gottschir. Voice de Ascens. Magnífica fragancia también. Basada en el incienso. Este Profum Idil Forte. Tirrénico. Este. Indult de Tiotta. Eldo. O etal libre de Orangie. Este 500 años. O 500 years. Bueno. 500 años. Porque. O se mezcla o no se mezcla. Y aquí tenemos. Ode Mint. De Dictic. Junto. Con otra muestra oficial. En este caso. Este. Geranium. Odorata. Ode. Eso por aquí. Bueno. Liquides Imaginaris. En este caso. Veaut. Do Diable. Además. Tengo dos muestras. Aquí tenéis la siguiente. También mandadas por un suscriptor. Aquí tenéis. Este. De Bet. Y el de. No me acuerdo. No sé exactamente la traducción. Y este. Bloody Boot. También de la casa. Liquides Imaginaris. Esta madera sangrienta. Seguimos. 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 Hacia acá. Aquí tenéis. Ah no. Perdón. Esto ya lo he mostrado. Vamos hacia acá. Roche Noir. De Bairero. Este. Cartusia. Number One. O número uno. Tom Ford. Ud Mineral. Tom Ford. Costa Azurra. Aqua. Aquí tenemos dos. Aqua Di Parma. En este caso. Mirto Di Panarea. Y aquí tenemos. Ud. De la casa. Aqua Di Parma también. Y aquí tenemos. Mancera. Cedra Boaset. Y. Mancera. Black Line. Eso hasta aquí. Vamos a intentar levantar esto. Sin formar. Mucho. Por aquí tenemos. Este Pierguilón. Acaísos. Perdón. Y aquí tenemos. Este. 26. Esparta. Después tenemos. De la casa. Plus. Perdón. Block Concept. Este. Plus. Ma. Y este. Red. Plus. Ma. Perfumea. También de la. De la casa. Block Concept. Esto es un perfume. Así. Indie. Qué más me queda por aquí. Esto. De Different Company. Ajatai. Y de Different Company. Este. Santo. Incienso. Vale. Esto por aquí. Y nos vamos. Esto. Creo que lo hemos sacado todo. Que es Mikalef. Aquí tenemos una muestra oficial. De la casa. Juliet Asgahan. Anyway. Aquí tenemos. Las muestras. De la casa. Botánica E. Que me mandó un suscriptor del canal. Patio. Chomal. Enrute. Martín. Amogador. Y Flower. Café. Después tenéis aquí. Una muestra de Chavot. Este. Cedret Novel. Y aquí dos muestras. De Lorenzo Villoresi. En este caso. Dilmou. Y Maren Ostrum. Que también es un perfume. Que me encanta. Este Aura Maris. Y después tenemos. Esto. Que me mandó un suscriptor del canal. El que. Sabe que lo aprecio muchísimo. Este es Chanel Coromandel. Y después tenemos por aquí. Una serie de muestras. Como podéis ver en la cajita. Que me mandó. Este. También. Un perfumista independiente. Que tengo que hacerle la reseña. Que es Melek Perfums. Wow. Os animo a que veáis. La página de. Oficial. Porque tiene perfumes con. Ingredientes naturales. Es magníficos. En este caso. Este Cherry. Chocolate. Perdón. A ver. A ver si puedo leerlo bien. Peri. Cherry. Rose. Chocolate. Patchouli. Pues bueno. Son perfumes magníficos. Y después tenemos por aquí. También. De Unicu. Que me mandó estas tres muestras. Tengo pendiente la reseña. En este caso. Laboratorio olfativo. Casnoir Black. Magnífico. Este Nichanes. Fangio Flames. Y por aquí tenemos. Este. Olfatic. Estudio. Hombre. Índigo. Esto está pendiente. De hacer reseña. Y después tengo por aquí. Nice 10. Este Golden Edition. Que me queda ese resto. De un split. Me queda muy poquito. Para una vez quizás. Y luego tengo aquí. Tres muestras. Que he guardado. Porque quiero. Estas están pendientes. De compras. Baruti. Perverso. Este. Abril Aromatics. Este Falling. And Angels. Y después. Orto Paris. Y Megamare. Que ese sí me tiene un poco despistado. Tendría que probarlo alguna vez más. Pues eso es lo que tengo. De perfumería. Nicho. Y después tenemos Oriental. Que me lo he dejado. Esto de Perfumologies. Que me lo mandó un suscriptor. También del canal. Con esas muestras. También pendiente. De reseña. Y bueno. Voy a pasar a lo. Comercial. Y no voy a pararme ya demasiado. Alien Man. Por aquí. De Mugler. Acqua di Gio. Este Absolute. Tenéis la versión Profondo. Que tenéis dos muestras por ahí. Y además tengo. Esta miniatura de 15 mililitros. También por ahí detrás. Hay alguna muestrecita más. Por aquí tenemos. Pues todas estas son. De Hugo Boss Bottle. La versión Eau de Parfum. Todas estas que veía en el mismo tono. Aquí tenéis. Una de Infinite. Y después por aquí. He dejado. Pues las dos típicas. El Hugo. Sin spray. Que tengo dos muestrecitas. Y el Boss Bottle. Que ya sabéis que no es de Santo de mi devoción. El Eau de Toilette. Otras dos muestras. Eso por aquí. Aquí tenemos Eternity. For Men. Eternity. Vamos a ver si. Porque me pongo a hablar y me despisto. Eternity for Men. Eternity for Men. La Colón. Y el Eau de Parfum. Como podéis ver por aquí. Aquí tenéis. A Sarocron. Estas tres muestras. Y a Sarocron. Dos muestras de Davidoff. Cool Water Intense. Muchas veces ya sabéis que. Que os regalan cosas que tenéis. Pero bueno. Esto es lo que suele pasar. Como es el caso de este. 212 Big Black. Que tengo tres muestras. Tres muestras por aquí. Jean Paul Gaultier. Le Mal. La versión de Parfum. Con dos muestrecitas. Más una de la versión clásica. De toda la vida. Como podéis ver por aquí. Por aquí me he dejado. Este. Fleur de Mal. Que me queda. Esto de esta joya. De Cordillán. Un perfume floral. Impresionante para hombre. Aquí tenéis Mont Blanc. Eau de Parfum. Con dos muestras. Tenéis. El Mont Blanc. Eau de Toilette. El Legend. Bueno. Igual que el anterior. El perfume de Parfum. Y este. Los de Toilette. Y aquí tenéis. Una de Explorer. Vamos a ver si quiero enfocar. Mont Blanc. Explorer. Eso por aquí. Bueno. Aquí tenéis tres muestras. De la. De esta casa novelista. Que no sé cómo considerarla. No me gustan. Summer Flair. Y. Couters Chic. No me gustan en absoluto. Aquí dos muestras de la casa Issei Millake. Del. Fusion D6. Creado por Natalie Lorson. Y tenéis también la muestra oficial. De. Lo. D6. A ver que me queda por aquí. Bueno. Aquí tenemos solo de lo EVE. Se van cayendo cosas. Es normal. Solo de lo EVE. La versión. Antes del cambio de formato. Esta solo de lo EVE Cedro. Pero ya sí. Son dos muestras con el cambio de formato. Todas estas son de lo EVE 7 anónimo. Perdonad. Porque es que es imposible. 7 anónimos. También de la versión anterior. Antes de la. Del cambio de diseño. Y este del 9. 7. Cobalt. Bueno. One Million. Aquí tenéis. Invitus Legend. Tres muestras de Key. De Dolce & Gabbana. La versión de Toilette. Una muestra de L'Homme. De Isaac Locan. Oficial. Más dos que tengo por aquí. Otras dos que tengo por aquí. Y después tenemos. Estos se van cayendo ya todo. Tenemos esta. Que es Le Parfum. Este Nuit de L'Homme. Y este Armani Coat Absolute. Bueno. Este se ha mezclado aquí uno con el otro. Bueno. Disculpad. He tenido que hacer un corte rápido. No me voy a parar mucho más. Aquí de lo EVE. También tenemos. Lo EVE 7. Varias. Estas fragancias de Milano. Una casa baratita. Aquí tenéis. Este agua fresca. Citus Cedro. Su versión 15 mililitros. Seguimos por aquí. Aquí tenéis un split. De Berley Forming Intense. Royal Leather de Charriol. Y este. De Le Coven. De Es Mínimes. Este O. De Misson. Este agua de misionero. Si no me equivoco. Bueno. Aquí. Me queda. Una fragancia. De Gerlaine. En este caso. Este agua alegoría. Ginger picante. Que si durara un poquito más. Sería una auténtica maravilla. Odi Car. De Seasley. Aquí tenéis los 10. Diesel. Tanto Spirit of the Break. Como Only the Brave. Aquí tenéis. Yo voy. Corlof. No Ordinary Men. Aquí tenéis. A Your Home Sport. La versión. A ver si. Si la veo. Ahora mismo. O de Toilet. Aquí tenéis. Aquí tenéis también. C4 One. Everyone. Este. Bulgari. Boot Essence. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno. Esto se va a hacer eterno. Pero bueno. Ya sabéis que podéis hacer lo que queráis. Jimmy Show. Este. Vamos a ver si quiere enfocar. Jimmy Show Man. Declaración de Cartier. Esta que no la veo por aquí. Es Agua Fresca de Adolfo Domínguez. Y aquí tenéis miniatura. Antigua. Clásica. Muy, muy antigua. Esta lleva toda la vida conmigo. De Tabac. Y apenas se ve el nombre. Invistu. Victory. Estas dos. Que me mandó un suscriptor del canal. Este es el tercer hombre de Caron. Y esto es Yatagan. Tenéis también de Valentino Hugo. Por aquí. Y bueno. Aquí también una serie de fragancias. Mandada por el mismo suscriptor de las dos miniaturas. Derrick de Orland. Perfume clásico. Que me regaló una botella. Además. Yatagan. Admirals. Perdón. Me mandó una botella de este. Del Yatman Admiral. Caron. El tercer hombre. Yatagan Vintage. El anarquista. El anarquista. Después tenemos aquí. De Guerlain. Este Namema. Naema. Perdón. Versión Eau de Parfum. Y este que se me ha caído por aquí. A ver si soy capaz de recuperarlo. Este. Cartier. Mousse. Purón. También vintage. Luego me queda por aquí. Salvatore Ferragamo. F. Black. Salvatore Ferragamo. F. Purón. Y Salvatore Ferragamo. Acuasenciales. Calvin Klein. Euphoria. Pure Gold. Y Euphoria. Liquid Gold. De Cuba Prestige. Este. Black. El. Este era. Perdón. Este no tengo el nombre puesto. No recuerdo ahora mismo. Acuva Prestige. Este es Cuba Black. No recuerdo. Ahora mismo si he mezclado el nombre. Y este es Brown. Y nos vamos arriba para ya acabar por fin. Por fin. Porque se está haciendo como digo eterno. Aquí tenéis. Tres fragancias de Jack Jack. Tobacco Leaf. U. O. Y Pure. Carbón. Ten Lapidus. Purón. A ver si puedo enfocarlo. Sport. Este Ulrich de Barents. De Orient. El Isid. Muy económico. Y bastante. Bastante bueno. Este Mercedes. Adictive. Perdón. Oriental. Que creo que es de Morillas. Si no me equivoco. Aquí tenéis. Este. Pure Mal. De Thierry Mugler. Nautica Boyage. Monotem. Mediterráneo. Este Coas. Carolina Herrera. Formen. Este Under the Sea. Muy buena. Valentino. Uomo. Intense. La versión de L'Oreal. Kouros. EDT. Descontinuado. De Issa Logan. Aquí tenéis. Velvet Teddy. De Mac. Y Semiyake. O'Frage. Aquí tenéis. Maussan. Private. Club for Men. Y Aqualis. Y después tenéis. Ásaro. Purón. Intense. La colección. Del Ganso. Friday Edition. Bravo Monsieur. Hero. Y After Game. Halloween Man. Y aquí arriba. Troussard y Mailan. Dior Heiger. Tous les colones. Les colones. Concentré. Esos Essence Figué. Una carta basada en el higo. Aquí tenéis. A ver si lo puedo ver. Este Sarah Jessica Parker Stass. Que también es muy buen perfume. Y muy económico. Si lo podéis encontrar. Aquí tenéis. Este Kouros. Perdón. Corres Le Parfum. Muy buena fragancia. Aquí tenéis. Este. Valdesarini Nautic Spirit. Y aquí. Moschino. Forever Sailing. También muy buen perfume. Muy bueno para el verano. Aquí tenéis una serie de fragancias femeninas. Que bueno. Pasarán a manos de mi mujer. Casi con seguridad. Aquí tenéis Nina Ricci. En este caso. No puedo leerlo bien. Está a reflejo. No sé si aquí se verá mejor. Bueno. Pues Nina Ricci. Supongo que será el clásico. En los de Toilet. Gucci Bloom. Próximo. De Fiori. Nomad. De Clou. Jean Paul Gortier. Clásico. Olympia. Idol. Le Parfum. De Lancome. Y aquí he dejado una cosita. Y como veis. Os podéis imaginar que está casi todo caído. Pues aquí tenéis el E. De Yodayma. ¿Por qué lo he traído cuando tengo muestras de Celebi? De Parlour. De Esencia. Tengo de un montón de casas de equivalencia. ¿Por qué me he traído esta? Bueno. Pues porque la probé. Y sinceramente. Además se la ha hecho mi mujer. Se la regalaron a ella. Y ella no leyó que era masculina. Se la puso. Y digo. Ese perfume es Fahrenheit 32. Tengo pendiente de hacer un mano a mano. Y probarla. Y si es interesante hasta el punto de que pueda sustituir a ese perfume descontinuado de Dior. Le haré una reseña. Pues poco más que añadir. Aquí podéis ver cómo ha quedado el campo de batalla. Y ya está. Bueno. Estos son mi colección de muestras. Sé que esto no se suele enseñar. Y quería hacer un vídeo distinto. Es verdad que se me ha ido de las manos. Muy largo. Pero bueno. Podéis ver lo que queráis. Si os aburre. Ya sabéis. Lo quitáis. Y asunto terminado. Bueno. Pues eso es la colección que tengo. Ya habéis visto que es impresionante. No me da abastos para probar todo lo que quisiera. Se me quedan aparcadas. Aún así os voy a agradecer a todos aquellos que me habéis mandado alguna vez alguna cosita. Tengo aquí los nombres apuntados porque no quiero que se me escape ninguno. Y vamos allá. Mi amigo Nacho de Ginés. José Marchena. Dani Torres. Mi amigo Johnny. Hernán Roncati. Mi amigo argentino. Clau Bustos. Que aunque no me ha mandado perfume. Me dio la posibilidad de probar un hostess magnífico. Jesús Fragua. Un amigo también considerado. Mi amigo Kiko. Algecireño. David y su hijo que siempre están... Bueno, es un día a día prácticamente con ellos. Y a los que aprecio muchísimo. Mi amigo Tuti. Ya sabe quién es. Benito Mojeras. Con el que me he criado. Llevamos toda la vida juntos. Alde Vaquero. Moxin. Mi amigo Nacho Rivas. Cómo no. Juan Carlos Fuentes. Que ya sabéis. La de Catas Hacias que me ha mandado. Y también lo considero un amigo. Carlos. Álvaro. Javi González. Marco Ferrer. Y mi amigo Valentín Canario. No sé si se me olvida alguno. Si es así disculparme. Porque he intentado hacer un ejercicio de memoria. Para acordarme de todo. Y bueno. Este ha sido el vídeo. Este ha sido la reseña. Diferente. Espero que os haya gustado. Y nos vemos para el siguiente vídeo. Un saludo.